Hola chicas, buenas noches, aquí tenemos piedras de aquelarre, esto es un sitio maravilloso donde, bueno, de noche solo ven yo para coger hierbas, aquí tienen, hierbas extrañas enfoca para acá, no son hierbas extrañas, hierbas que hacen falta para esta, a mi no me da miedo venir de noche por aquí, hoy, orquillillas que ya me acabo de picar, me acabo en alguna basura de algún hediondo, aquí está Santiago David, bueno, aquí por ejemplo es donde más se dan las orquídeas, que también es parte para el tema de los trabajos, lo ves hay mucha ortiguilla blanca, aquí se hacían antiguamente aquelas res de brujas, entiendes lo ves, lo pueden ver maravillosamente bien, es pura naturaleza el camino, seguimos más adentro, a mi no me da miedo de noche, no se puede dar miedo que va, este es el árbol, el árbol, un árbol precioso, entiendes, donde tiene una madera bastante, que se puede usar para otras cosas, aquí tenéis también, a ver, este es el camino de las ortigas, porque las ortigillas las suelo utilizar yo para hacer trabajo de magia, verdad, si, que te parece Santi, pues, aquí venimos hoy y Santi, y ahora nos vamos directo como hoy, la mar está buena, entiendes, exacto, al directo tengas cuidado con los ortiguillas, porque te picas mucho, pero bueno, de hecho, no se verá muy bien ahora, porque hay una especie de niebla, sí, sí, hay una especie de niebla que borra bastante el camino, sí, borra bastante el camino, de hecho, de fondo estaréis ahora escuchando los tractores que pasan a unos 100 metros, que hay una carretera de tierra por ahí, y la verdad es que hay bastante lucro el lugar este, lúgrube, se dice así. Sí, pero no hay que tener miedo, aquí ya estamos en Camposante, ahí hay un cementerio antiguo, aquí, bueno, no se verá mucho, no se verá mucho, porque pero vamos, es que hay una niebla que ni la linterna, aquí hay enterrada un montón de gente, cuando la vio recibir, y bueno, de hecho, podéis apreciar el arbolito ahí también, sí, después ahí lo ves, hay algunas tumbas ahí a lo lejos, hay alguna tumba a lo lejos, a mí no me da miedo, no sé si pueden internar, espero que están aquí. Vamos a ver, hay una de estas de la tumba. Uy, cuántas piedras. Ahí ha fusilado gente, por aquí se nota movimientos medios estrensoriales, ¿no? ¿Ves la tumba aquella blanca? Sí, la veo, la veo. ¿Se ve? ¿La ven, chicos? Se ve poquito, un poquito, la verdad. Sí, aquí fusilaron mucha gente. Pero bueno, es como camposal. Acaba de pasar algo por la cámara. Opa, otra vez. Bueno, eso no se perdió cualquier bicho. No hay que tener miedo a la noche. Y a la noche descreía, salía. Bueno, de hecho, es que no se va a ver, porque hay una niebla aquí de repente. Bueno, aquí hay una niebla muy extensa, en este sitio siempre hay niebla. Otro árbol. Es una cosa muy rara. Esto está a 100 metros de mi casa, para que vean dónde yo vivo. Mire, la tumba de los... No sé si podrá apreciar. Aquí se ve un poquito, quizá. Este huequito que ven aquí, ¿vale? Que estoy haciendo zoom ahora mismo. Sí. Pero vamos, es que la niebla no deja ver, y tampoco me quiero adentrar mucho. Por respeto, nada más. Por respeto. No, no pasa nada. Soy alguna cosa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya yo como brujo estoy acostumbrada. Aquí tenemos cola de gato, la planta que corta. Uy, eso es muy bueno. Eso cola, corta, pica y hace de todo. Aquí tenemos un eso memoréfico. La gente que mataron las metieron allí. Por eso se ve, Santi. Poquito a poco, la verdad. Cada vez que vemos más... Sí, se ve menos. Aquí es que de noche esta niebla es de ahí. Allí está, hay otro panteón también, no sé si se utiliza. Allí se verá también el pueblito más cerca que tenemos. Sí, ahí hay otro panteón que mataron un montón de gente y los pusieron así, ¿entiendes? Y bueno, pues chicas, cortamos un poquito. Bueno, aquí como decimos, ahí están los dos árboles que se van a ver por. Y después hay un muro y dentro hay como gente que mataron cuando la guerra y las metieron allí. Este lugar, no es que se oye ruidos extraños de noche. Sí, cada vez hace más niebla. Sí, es una niebla extensa. Se pueden ver... Santi está... ¿Tienes miedo, Santi? No. No, a Santi le encanta todo esto. Que va, a mí me encanta. Aquí se suelen hacer... Suele haber algún fenómeno de parejas que han venido. Porque esta niebla solo se da aquí, en este sitio específicamente. Y bueno, pues no se sabe por qué y por qué no. Vamos a tratar de averiguarlo algún día. Pero bueno, yo vengo mucho y no tiene uno que tener miedo a los muertos. Pero se da fenómenos raros. Se oyen voces. Muy poca gente viene a caminar por aquí. ¿Vale, chicas? Pues bueno, hasta el próximo vídeo. Que Dios me las bendiga. Aquí vengo a buscar horcillillas. Horcillas blancas para las pociones. Y bueno, vamos a seguir trabajando con todas.